¿Cómo a través de un enfoque diferencial, poblacional en este caso, de los derechos humanos, podemos realmente rescatar las historias, las herencias de la cultura afro en Bogotá? Hemos unido esfuerzos con el fin de llevar esta convocatoria a toda la ciudadanía bogotana para poder expresar lo que significa en esta ciudad la historia afro. La Universidad Central nos ha entregado toda su experiencia académica, así como nosotros hemos puesto en conocimiento todas nuestras redes, nuestra experiencia de trabajo con los grupos afrodescendientes y esperamos que esta unión sea sumamente fructífera para los efectos del concurso. Teníamos todas las condiciones para poder aportar y ayudarle a la Secretaría de Gobierno en el desarrollo de esta iniciativa, justamente porque nos sentimos muy identificados con esto y esperamos que tenga una importante convocatoria para que los ciudadanos envíen sus crónicas y las evaluemos y lleguemos a feliz término. Recoger huellas de una forma de vida que se ha incorporado a una sociedad en un momento que está buscando elementos de inclusión, de igualdad, de pacificación. Este concurso es una cosa maravillosa, es una excelente idea en la cual debemos participar todas las personas, además es un espacio que posiciona y proyecta y reconoce el aporte de los afrodescendientes a la construcción de Bogotá. Realmente empezar a construir una conciencia sobre lo que es una sociedad bogotana diversa y pluridémica. Para escucharnos, para aprender, para contar historias de la ciudad, desde lo que nos une, pero también desde lo que nos diferencia, que es básicamente lo que nos hace valiosos y únicos. Es un espacio para el reconocimiento de que todavía existen barreras. Y uno de los temas fundamentales de este año para la Secretaría de Gobierno y la Subdirección de Etnias va a ser precisamente eso, luchar contra la discriminación.